El Teatro Municipal Quijano acogía en la noche del sábado el acto de celebración por los 25 años de vida que ha cumplido la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado. El veterano colectivo cultural representaba Cuéntamelo Otra Vez Abuelo, un espectáculo con el que han querido contar la historia de un ciudadareleño a través de las canciones y los bailes. La puesta en escena tenía además un carácter benéfico, puesto que la recaudación, 4 euros más un producto alimenticio no perecedero, se destinaba a la Asociación Vivela y al Banco de Alimentos. La velada comenzaba con el reconocimiento a la labor que han hecho algunos de los integrantes del colectivo, así como al Ayuntamiento de Ciudad Real por el apoyo prestado a lo largo de toda su trayectoria. Después, la música y los bailes fueron los protagonistas de las casi dos horas de espectáculo en el que no faltaron las piezas típicas del folclore manchego, como seguidillas, jotas y fandangos. A lo largo de estos 25 años, la asociación ha llevado el folclore ciudadareleño a múltiples escenarios de España e incluso a otros países. Y de igual forma, se han encargado de organizar en la capital cada año el Festival Nacional de Folclore Virgen de Alarcos, que ha cumplido ya 24 ediciones.